Música Y buenas gente, día diario BC en el vídeo de hoy chicos Estamos en un vídeo un tanto triste Y bueno, como podéis comprobar Nos falta aquí a nuestra compañera, la canaria Que desgraciadamente ha muerto, vale Por eso ha estado tanto en nuestra cuenta de Instagram Como en nuestra cuenta de TikTok Como en nuestra cuenta de aquí de Youtube Pues por ese motivo ha estado así como de un color De lo que es, de un color negro Una especie de lazo En referencia a este canario que nos ha muerto Bastante importante, nos la regalaron Era bastante bonita Era un regalo de un criador de aquí de Galicia Que bueno, desgraciadamente falleció Y os contaremos las causas Y como arrastra ella Esta, como arrastró ella Sus problemas, vale Empezamos desde el día que llegó Ella estaba genial Llegó con el machito que tenemos por aquí Abajo, os lo voy a enseñar Con el malinois Aquí lo veis, precioso este canario Ahora mismo Y bueno, llegó con él Después de que perdiéramos a otros dos canarios Ya por vejez En este caso Así que llegó esta pareja Y automáticamente Un mes después Lo separamos Y empezamos la cría con la hembra Como vimos Que no se llevaba muy bien Con el malinois Decidimos juntarla Con este macho Que estamos viendo por aquí Con timbre Este macho Ya bastante viejito Pero que bueno Sigue dando sus latidos Y que ahora El machito, vale Cabe recalcar Ahora os digo Que el macho Es el que tiene Pues más verde Vale Nuevo completamente oscuro Porque está el más verde Los nuevos cabeceros del canán Pues para Para que tengáis esa Bueno, para que sepáis Bueno, entonces Llegó con Crió con este macho Tuvo una apuesta fallida Y a la segunda apuesta Nació Este pequeñín de aquí Nació con su hermano Pero lamentablemente Nació esta de aquí, vale Este que es una hembra Timbrada Preciosa Que tiene su carácter Así que tenemos Su descendencia Es un pájaro precioso Me hace recordar Mucho a ella Pues bueno Ha sido muy mala suerte Que haya muerto Pero al menos Tenemos un poquito De descendencia Este pájaro Tan, tan bonito Que tenemos por aquí Un carácter Igualito Al de su madre Y Pues Que se le va a hacer Es lo que ha pasado Hemos estado tristes Porque era un pájaro Bastante valorado Por nosotros E importante Pero Bueno La vida sigue Y bueno El avialio Por supuesto También sigue Porque El vacío Que ha dejado Esta pequeña Será reemplazado Vale No reemplazado Pero si A ver Lo vamos a explicar Reemplazado Para el canal Obviamente Vamos a traer Otros pajaritos Que veréis Próximamente Así que No os lo perdáis Porque A diario De C Llega Con nuevas Incorporaciones Vale Así que Nueva Bueno Una Nueva Bueno Pareja De pájaros De loros Llegarán A nuestro aviario Así que Doy esa pistilla Así que Vosotros Sigue atando Cuerdas A ver Que encontráis Entonces Este vacío Que Nos ha dejado Una de nuestras Hembras De cría Y fundamentales A ver Que pasa Estamos trabajando En traer Unos nuevos pájaros Mientras tanto Aquí veis A copito De su hembra Que siguen Criando Por aquí Vemos No sé si La hembra No sé si Está metiendo El nido No la he revisado Pero bueno Aquí están Siguen Y a ver Si tenemos suerte Con estos No sé si Háremos un vídeo Próximamente Sobre ello Así que Nada Era para avisar De lo que Le ha pasado A esta hembra Porque Bueno En cuanto a los motivos De la muerte De la De la Canaria Son los siguientes Vale Ella venía arrastrando Desde hacía ya Desde la última puesta Ella venía arrastrando Como una bajada De defensas Era lo que nosotros Pensamos Simplemente En la cría Los pájaros Es normal Que se desgasten Entonces Después de esto Tocó la muda La muda La dejó Hecha Es un desastre Estuvo mal Lo avisamos Se peleó también Con el macho La separamos Después De todo esto La muda Y todo Pues estuvo fatal Pero recuperó Y la pasamos Junto A su cría Que habéis visto antes Esa jaula Bastante grande Para que se recuperara Cogiera ahí musculatura Y la verdad Es que estuvo Bastante bien Pero volvió A decaer Estuvo mal Uno o dos meses Y no salió De esta Era como Si algo Le estuviera comiendo Lo que le comía Porque realmente Ella comía muchísimo Pero estaba débil En el fondo De la jaula Y comía En esta bandejita Que estáis viendo Por aquí Ella todos los días Comía Y comía muchísimo Comía mucho Mucho Aquí veis Pues bueno Aquí tenemos la bandejita Aún la conservamos Todo limpio Hemos desinfectado El día de su muerte Vale La cogimos La revisamos Vimos que no era Ni un huevo atascado Que pudiera ser porcelo Ni nada Y nosotros A la conclusión Que hemos llegado Es que esta hembra Tuvo un tal Una tal bajada de defensas Con todo lo que le pasó Que al final Pues su Una enfermedad Su cuerpo No pudo aguantar Y contrayó Una enfermedad Que para los pájaros Puede llegar a ser mortal No sabemos que enfermedad Pero tiene que ser algo Que le comía Realmente por dentro Lo que ella comía Porque comía muchísimo Ahora os voy a dejar Por aquí Una foto De como estaba Más o menos Cuando llegó Y por el otro lado Os voy a dejar Una foto De como estuvo Como estaba ella Previo A los días De su muerte Así que ahí vais a ver Un poquito La diferencia Ahí ya opinar Vosotros Nosotros opinamos Que algún tipo Pues De De bacteria O algo Se le metió En el cuerpo Y con esa bajada De defensas Consiguió meterse Y procrear Nosotros Ella de hecho Llegó a estar un tiempo En esta jaula De aquí Donde están estos tres Estaban Ya lo he explicado Pues Estuvo aquí Pero bueno El aviario Va a seguir Vale Seguiremos Muy concentrados En la cría Nunca te olvidaremos Pequeña Y yo creo que ahora sí Hasta un próximo vídeo Adiós Adiós Adiós